Hola que tal y bienvenidos a mi barrio cuenta este es un programa en el que recorremos las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad en búsqueda de las historias de los medios de comunicación comunitarios alternativos y ciudadanos de medellín hoy los saludos desde las afueras del estadio atanasio girardot porque en su interior se encuentran las oficinas de accord pero mientras ustedes van a tomar nota atenta de las recomendaciones que les traemos en el tutorial sobre aquello que no pueden olvidar a la hora de montar una estrategia digital hola mi nombre es andrés esteban marín soy estratega digital en esta ocasión les hablaré sobre cómo desarrollar e incluso pautas para organizar un plan estratégico de comunicación digital lo vamos a hacer por etapas en esta primera etapa lo vamos a arrancar a través de un diagnóstico ese diagnóstico es precisamente conocer nuestra historia saber cómo estamos a través de la misión de los de la visión de los valores corporativos y también de esos hitos de esos elementos claves que hemos desarrollado o que dentro de nuestra organización han sido importantes durante nuestro quehacer y durante toda la historia la etapa 2 la vamos a llamar descubrimiento del brief que se va a dividir también en dos etapas a su vez la primera etapa exploratoria y vamos a empezar a identificar todo el mapa de conversaciones digital que se esté hablando en el ecosistema digital sobre nuestra empresa sobre nuestra organización o sobre nuestra institución y la etapa 2 de ese descubrimiento del brief hace parte de conocer e identificar la competencia y también nuestros aliados saber qué están haciendo saber cuántos canales tienen en las redes sociales saber qué desarrollos productos marcas están gestionando y cuáles son los aliados los legitimadores las personas que están de lleno trabajando por esa marca ese producto vamos entonces a pasar a una tercera etapa que son las de los hallazgos vamos a cruzar la información a modo de conclusiones y hacer su análisis saber cómo están nuestras competencias saber cómo están nuestros aliados saber también cómo estamos para empezar a generar y hacer un cruce de información y pasar a la siguiente etapa la cuarta etapa corresponde al estado actual de nuestra marca al estado actual de nuestra institución que estamos haciendo a partir de esos planes anal análogos digitales en los cuales hemos establecido durante mucho tiempo y saber cómo estamos en el ecosistema de redes sociales ahí podemos entonces mirar bueno no solamente redes sociales sino la presencia de la marca en los medios digitales pasamos entonces a la etapa fundamental de todo el proceso la cual hace referencia al diseño en este caso vamos a establecer o a conocer el objetivo general de nuestra organización y empezará también a estipularlo y establecerlo a partir de los del objetivo o de los objetivos digitales y empezamos a definir cuál es nuestra audiencia cuál es nuestra temática a cuáles canales medios plataformas inclusive pantallas vamos a generar nuestro mensaje la siguiente etapa hace referencia a esas tácticas que vamos a diseñar a esas actividades de cumplimiento de los objetivos inclusive las mismas estrategias para así empezar a entregarle ciertas herramientas ciertos elementos para que interactúen y en sus públicos y pueda entregarse el mensaje sin ninguna dificultad y la última etapa hace referencia a los indicadores es fundamental saber medir es saber exactamente el cumplimiento de nuestros objetivos si fueron acertados o no fueron acertados nos permite generar nuevo contenido nuevas estrategias y saber si el público interactuó o no interactuó con nuestro mensaje muchas gracias espero que les sirva estos tips a partir de la creación de un plan estratégico de comunicación digital y Hola, estas son las oficinas de la Asociación Colombiana de Reporteros Deportivos. Así es. ¿Cómo están? Muy bien. Tú debes ser Freddy, el presidente de ACO. Efectivamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bienvenida, te voy a presentar. Ese es nuestro equipo que desarrolla, que es la hora, el programa La Guía Deportiva Radio. Ah, qué bueno, entonces empecemos, porque vamos a empezar con un consejo de redacción. Claro que sí, vamos para el consejo de redacción, vamos a definir los temas que vamos a trabajar durante esta semana. Freddy, antes de empezar el consejo de redacción, cuéntame qué es ACO. Bueno, ACO Antioquia es la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, Capítulo Antioquia. Somos el gremio que reúne a los periodistas deportivos más representativos de nuestra ciudad en el departamento y pues que trabajan en los diferentes medios de comunicación. Hoy vamos a hablar específicamente del programa de radio La Guía Deportiva. La Guía Deportiva es nuestro programa de radio, es el programa de radio institucional que hacemos desde el gremio con socios y con miembros de capítulo universitario que se emite de lunes a viernes a través de ondas de la montaña y lo que vamos a hacer entonces es el consejo de redacción para determinar cuáles son las notas, cuál es la información que vamos a publicar durante esta semana. ¿Cuántos años llevan transmitiendo? La Guía Deportiva pues ha pasado por muchas etapas, podríamos decir que tiene más de 15 años emitiéndose en diferentes medios de comunicación. Empezamos como Hablemos del Deporte por allá en Múnera Isma Radio y ahorita se llama La Guía Deportiva Radio porque tiene coherencia con nuestro otro medio que es La Guía Deportiva Prensa. ¿Y quién me quiere contar a qué público va dirigido el programa de radio? Está enfocado en las 44 ligas que manejamos acá en Antioquia. Ese público que los otros medios no llegan, esos deportistas que trabajan día a día por llegar a obtener una medalla nacional, internacional y que las otras personas no tienen su mirada puesta sobre ellos. Ese es el enfoque de nosotros y el público objetivo. Carlos, ¿y con qué recursos cuentan ustedes para poder hacer el programa de radio? Desde el comienzo tratamos de llegar a un momento en el cual pudiéramos tener una financiación acorde con los objetivos importantes que teníamos. Y desde luego lo primero fue acudir a las instituciones del gobierno, a la alcaldía de Medellín y a la gobernación. Y hemos expuesto a través de tres años unos parámetros y un resultado que ellos han valorado en una forma muy importante. Y desde luego ellos han sido nuestros principales patrocinadores. La gobernación de Antioquia a través de Indeporte, la alcaldía de Medellín con el Inder y en general las instituciones que tienen que ver con el apoyo al deporte. Qué bueno, Carlos. ¿Tú vas a liderar entonces el Consejo de Redacción? Para mí es un placer y un orgullo. Listo, empecemos. Bueno, muchachos, vamos a trabajar entonces con los temas de esta semana. Vamos a planificar cómo puede ser el programa en los próximos días. Por ejemplo, ronda por las ligas. ¿Qué tenemos para esta semana, Sebastián? Tenemos información de Baby Fútbol como cada semana. Nos hace un balance de cómo va esta ajuste que se van a disputar en el mes de enero. Está confirmado, Juan Manuel, con el presidente de la liga. Hay eventos de carrera. Tenemos también voleibol, judo, tecón, que siempre las ligas de lucha nos dan también buenos temas. Bueno, ya veo que tienen muchos temas para seguir trabajando en los programas que se vienen. También. Y, Freddy, explícame cómo es eso de la coordinación de cada programa. ¿Qué periodista es el encargado de dirigir el programa cada semana? Así es, Catalina. Pues, como ves, es un equipo muy fortalecido. Son gente nueva, gente con experiencia. Cada semana una persona es la encargada de coordinar el programa. Es decir, el que va a cabina, lo presenta y hace que cada uno de los periodistas entregue la información o lo acompañe en la emisión. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Claro que sí. Pues, ya tenemos muchos temas. Ya cada uno ha definido qué es lo que quiere trabajar para esta semana. Vamos a ir a hacer algunas reporterías y, posteriormente, vamos a ir a la cabina para hacer la emisión del programa. Listo. Vamos. Sebas, estábamos hablando en el consejo de redacción que a ustedes les interesa, sobre todo, darle un enfoque humano a las notas. A nosotros nos gusta hablar con el deportista, cómo saber sus inicios, cómo empezaron, el apoyo de sus familiares, qué los motivó para el deporte y todo ese tipo de cosas. Listo. ¿Ahora qué vinimos a hacer acá? Claro que sí. Vinimos a hablar con Armando Pérez, el presidente de la Corporación Los Paisitas, que él nos va a hablar sobre la carrera que están recogiendo ellos fondos, carrera de atletismo, para el Festival de Festivales, que es el mes de enero. Listo. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Mucho gusto. Sebas, Cianciro, Acorantiga, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Ya está perfecto. Ya tenemos la información que necesitábamos. Listo, Sebas. Muy bien. Bueno, yo necesito que ustedes, alguno de ustedes dos, me hable sobre las secciones del programa. En la guía deportiva tenemos varias secciones. Tenemos la voz de los municipios, el invitado especial, el dirigente destacado. Y la voz, y de ronda por las ligas. Vamos a dar una ronda, entonces. Vamos a ver qué encontramos. A ver qué encontramos. Vamos. Miga, llegamos al Coliseo de Gimnasia. ¿A quién vamos a entrevistar acá? Bueno, acá siempre nos atiende el presidente Leonardo González. Miga, que te vaya muy bien en la entrevista. Esperamos unos buenos audios. Y, Zocata, muchas gracias. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bien. Una notica para la guía deportiva. Listo, Cata, ya con este audio estamos listos para el programa. Entonces, vamos para la cabina. Vamos para la cabina. Freddy, ya tenemos todos los audios para el programa. Ya estamos listos. Entonces, vamos a arrancar con nuestro programa de hoy. Amigos del deporte aficionado, bienvenidos. Estamos cumpliendo la cita con todo el deporte de nuestro departamento. Y ustedes que ya conocían el programa de radio La Guía Deportiva. Recuerden que pueden sintonizarlos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Ondas de la Montaña. Quiero leerlos, así que envíenme sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta. Después de unos mensajes institucionales, nos vemos en el corredor verde de la avenida Guayabal. Una Medellín Verde para vos es una iniciativa que quiere vestir de coloridos follajes las principales avenidas de nuestra ciudad. Hoy nos encontramos en el corredor verde de la avenida Guayabal, que tiene una longitud de 4.8 kilómetros en los que se están sembrando 202 árboles y 149 palmeras. Una inversión de 2.900 millones de pesos. Luz Amparo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Acaso donde nos vamos a tomar el cafecito? Sí, aquí hay cafecito todo el día. ¡Qué rico! Luz Amparo, yo vengo de recorrer las obras que se están haciendo en el corredor verde de la avenida Guayabal. Tú que eres habitante de la comuna y además directora del periódico Presencia 15, ¿cómo has visto las obras? No, muy bien. Hay algunas inquietudes de la comunidad, pero la avenida Guayabal siempre ha tenido este cordón, digamos que blando, de zona verde, algunos arbustos. Y el hecho de que lo mejoren y lo conviertan en un verdadero corredor verde es muy bueno para nuestra comuna. Porque además nosotros hemos sido la comuna más contaminada de Medellín a nivel de aire. Y eso va a traer un gran beneficio para nosotros. ¿Ustedes cómo han hecho ese empalme con la Secretaría de Infraestructura para darse cuenta de qué tan beneficiosa va a ser la obra para los habitantes de la comuna? Bueno, yo tengo entendido que la Secretaría le entregó la obra al EDU y la EDU en la comuna estuvo haciendo socializaciones en diferentes puntos. Geográficamente nosotros estamos divididos como en el norte, el centro y el sur, por la 10 y por la 80. Entonces hicieron algo en el norte, en el centro y en el sur. Obviamente la población es distinta y para cada sector se ve diferente. Claro, ¿y qué han pensado ustedes desde la mesa de la comuna hacer de pronto para concientizar a las personas de esa educación que deben de tener? Nosotros hicimos un artículo para las centrales en la edición 70, donde hablamos precisamente de la vida que los corredores verdes le van a traer a Guayabán. En ese proceso entendemos que ellos ya tuvieron una reunión con la mesa ambiental, porque esto es una responsabilidad tanto de la administración municipal como de la población. Luz Amparo, ahorita me hablabas de una edición que ustedes sacaron y trataron este tema del corredor verde. ¿Qué opiniones escuchaste de las personas de la comuna? Encontramos que mucha gente no sabe que esto es un corredor verde, porque la avenida Guayabala ha tenido este cordón siempre con una zona verde o con espacios en tierra y con árboles. Hay sectores donde no hay árboles y van a sembrar. Pero realmente el corredor se está construyendo en ese cordón. Con una siembra de plantas encontramos la opinión de la mesa ambiental, de los huerteros, de la junta administradora local. En general el proyecto es bien recibido porque nosotros hemos sido muy contaminados y esto nos va a traer frescura, nos va a permitir que la biodiversidad en todo el corredor crezca y entonces eso va a traer una mejora en el ambiente y sobre todo en la calidad del aire. Bueno, en la edición 70, aparte de los artículos que nosotros hacemos, porque nosotros sacamos personajes de la comuna, grupos, tema cultural, Este tema ambiental permitió que, por ejemplo, nos contara el punto de vista de personas que han trabajado el tema ambiental en la comuna, como Jorge Humberto Ortiz, que digamos que fue el gran fundador de la mesa ambiental y ha sido un luchador en el tema ambiental hace muchísimos años. Estuvo también Marta Cecilia David, que es una edil, y ella también nos habló sobre todo de la ventaja también en la movilidad, de que la gente no esté cruzando en cualquier lugar, porque eso salva vidas, eso fue el testimonio de ella. Y estuvo un huertero que se llama John Freddy Gutiérrez, que también ha trabajado mucho el tema ambiental y obviamente para ellos tener biodiversidad en la avenida Guayabal es muy bueno. La mesa ambiental está conformada por varias mesas bioterritoriales y tienen también encargados de áreas. Hay una persona que es administradora de la urbanización La Aldea de Guayabal y como está sobre la avenida una de las porterías, ella es la que ha estado más pendiente de temas relacionados con el corredor. En un ratico vamos para que ella le cuente un poquito más y también ella ahí todo el día cómo ha estado viendo el proceso de la obra. Ah, bueno, mil gracias, Luz Amparo, por toda la información. ¿Comemos una empanadita o qué? Y nos vamos. Listo, vea, y le regalo la edición para que la conozca. Luz Amparo, antes de que nos vayamos para donde doña Gloria, yo le voy a preguntar a doña Dilce, ¿qué opina de este proyecto de los corredores verdes? Los corredores verdes es el sembrado de los árboles que están haciendo ahí en la avenida, me parece excelente, porque en Medellín hay mucha contaminación, pues a nivel mundial se debe hacer el sembrado de árboles, pero me parece muy bueno en Medellín, excelente. ¿Y eso en qué le cambiaría a usted, digamos, su punto de este negocio? ¿Eso le atraería más gente? ¿Por qué entonces más gente va a querer caminar por este sector? Bueno, de pronto sí me beneficia muchísimo, claro. Bueno, en el libro, está muy rica la empanada, muchas gracias. A ustedes, muy queridos, que están muy bien. Gloria. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Luz Amparo me dijo que te encontraba acá en la huerta. Sí, bienvenida. Gloria, lo que pasa es que nos interesa mucho saber la opinión, tú que eres presidenta de la Mesa Gerontológica de la Comuna 15, sobre los beneficios que le va a traer el Corredor Verde de la Avenida Guayabal a las personas de la tercera edad. El hecho de que haya plantas nuevas sembradas, que haya un cordón, que haya sitios o espacios peatonales, pues para nosotros es muy interesante, muy significativo. Los adultos mayores tenemos un gran problema de movilidad en la comuna, sobre todo para transitar por la Avenida Guayabal. Primero, porque no estamos muy educados para observar las normas de tránsito en los peatones. Y segundo, porque a veces los vehículos, las motos, pues no respetan los espacios de pasos peatonales y hemos tenido muchos accidentes. Entonces, el Corredor Verde, primero, nos está cambiando la cara a la Avenida Guayabal. Segundo, nos está dando aire nuevo. Hay que respirar un aire diferente porque estamos muy contaminados en la avenida, en general, en la comuna 15. Bueno, Gloria, ¿y qué van a hacer ustedes como para concientizar a las personas del buen uso de los espacios públicos y de las vías para cruzar de las hebras? Bueno, lo primero es que como todos estábamos acostumbrados a cruzar por cualquier lado, o la mayoría o muchas personas, además de que tenemos aquí un problema de ocupación del espacio público, los andenes en las empresas son ocupados por vehículos, entonces nos toca salirnos a la vía a poder transitar. Primero, pues hay que hacer procesos educativos. Yo siempre soy amiga de lo educativo y pienso que la educación es el camino más largo, pero es el camino más seguro. Y empezar a generar comportamientos realmente éticos en las personas. Ah, bueno, Gloria, muchísimas gracias por nos informar. Con mucho gusto. ¿Creen que estos corredores verdes han mejorado la ciudad? Envíenme sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta. Después de unos mensajes institucionales, vamos a ver el corto Mi Mundo al Derecho. Hola, mi nombre es Marcela Mora, soy comunicadora social periodista de la corporación El Megáfono. Fui la coordinadora del audiovisual Mi Mundo al Derecho, el cual trata de evidenciar el estado de los derechos de los niños y las niñas desde una mirada positiva. Y qué trabajo se viene haciendo con esta población en la Comuna 1 de la ciudad de Medellín. A continuación veremos el corto Mi Mundo al Derecho. Espero les guste. Chao. Mi Mundo al Derecho es tener una vida tranquila. Los derechos de los niños y las niñas son las principales garantías y libertades y prerrogativas que tienen un estado social de derecho. Los niños están siendo usados para lucro de los adultos. Vemos a diario mucha vulneración. En esta comuna pues vemos como el maltrato intrafamiliar sigue siendo una constante. Son muchos niños que están vulnerables desde ese aspecto. Mi Mundo al Derecho es tener salud. Aquí en la Comuna 1 hay un problema bastante álgido y es el abandono, pues la negligencia por parte de los padres en cuanto al cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes. A veces nuestros padres de familia, nuestros cuidadores, nuestros representantes de los menores, se les olvida que ellos también tienen unos deberes y unos deberes y unas obligaciones para con nuestros niños. Le están dejando esa responsabilidad a las entidades del Estado. Le están dejando la responsabilidad a los planteles educativos, al docente. No, entre todos nosotros tenemos que unirnos, tenemos que formar un bloque. Y eso lo que significa es darle cuidado necesario a nuestros niños. Como padres debemos garantizarles los derechos a los niños y niñas, dándoles un buen ejemplo, luchando por el bienestar y la educación de ellos. Este proyecto específicamente que se llama, cuyo objetivo es desarrollar acciones para el seguimiento y la implementación de la política pública en protección integral a la infancia y a la adolescencia, tiene como objetivo fundamental, como su nombre lo indica, integrar todo lo que es la política pública en esa protección de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos que todos podamos unirnos para protegerlos, unirnos en una gran red que los acompañe y los proteja. Queremos transformar el mundo, queremos transformar el mundo y el mundo no se transforma mañana ni después. Es la construcción de un proyecto más que de vida, de un proyecto de país que todos queremos mejor. Si me amas, me respetas, me proteges, harán mi mundo al derecho. ¡Eso es! Desde la avenida Guayabal, Comuna 15, me despido de este capítulo de Mi Barrio Cuenta. Recuerden que nuestra cita es todos los miércoles a las 5 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 y 30 de la tarde. Además, si quieren ver este y otros capítulos, lo pueden hacer a través de www.telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta por Tele Medellín, siempre con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.